Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian y como persona desarrollamos los cursos de historia. Ya estamos chicos ante prácticamente las últimas video clases. Ya estamos mes de diciembre. Miren cómo se ha pasado el tiempo. Así que pongamos atención a nuestros últimos temas. Historia del Perú. Y miren niños, de nivel uno, el tema se llama la sociedad incaica. Ojo, repito, vamos a desarrollar nada menos que la sociedad incaica, ¿ya? Ahora, como tú ya te has dado cuenta, creo que tú eres muy observador, ¿correcto? El tema general, ¿cómo se llama todo el tema? El tema es nada menos que el Tahuantinsuyo. ¿Correcto niños? Ustedes de nivel uno, el tema se llama, es el Tahuantinsuyo. Y hemos visto, ¿no? Casi todo el Tahuantinsuyo hemos visto el periodo, ¿no? ¿Qué hemos visto? Su origen, sus datos generales, sus periodos, su organización política, hemos visto su organización económica, la clase pasada. Y hoy nos toca hablar de la organización social. ¿Cómo estuvo estructurada la pirámide, nada menos que social de los incas en ese entonces, ¿ya? Entonces, ese es nuestro tema. Nada menos que la organización, nada menos que social, ¿ya? A ver, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Un momentito. ¿Cómo estaba nada menos que estructurado la sociedad en los entonces? Primero vamos a ver las características de la sociedad. Porque acá está, miren, de cuarenta está casi todo. Entonces, fue una sociedad, fue clasista. ¿Por qué cosa había? Clases sociales. Fue aristócrata, ¿verdad? Aristocrática. ¿Y por qué? Porque había personas que tenían estatus y solamente la clase que poseía poder, riqueza, fue la gobernariera y hereditaria. Se heredaba los cargos. Y miren, hay tres grupos, miren, ve, uno, la realeza, dos, la nobleza, y tres, el pueblo. Los dos primeros, tanto la realeza como la nobleza, es la, miren, esta es la clase privilegiada. Y en cambio, el tres, va a ser nada menos que la clase, ¿no? Opresora. Oprimida, mejor dicho, ¿no? Que se encara de sostener a las dos clases de arriba. Bien. Entonces, comencemos uno. ¿Por quién? Por la realeza. Oye, la realeza o en términos andinos también llaman panaca real. La familia del inca, pues, ¿no? Se dan cuenta. ¿Oye? ¿Y a qué encontramos ahí? Ya, pues, esta es más obvio, ¿no? La máxima autoridad, el sucesor, el esposo oficial. Entonces, tenemos al inca, ¿correcto? Ya. Máximo exponente social, ¿no? Máxima o máximo exponente social. Y cada inca, cada inca, cada inca, forma su propia panaca. Miren, ¿ah? Forma su propia panaca. Su propia familia. Su propia familia con derechos. ¿No? Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Te dan cuenta? Y el inca, hay que quitarnos eso de la cabecita que el inca tenía el cabello largo, ¿no? El inca tenía el cabello cortísimo, ¿ah? Esa es una falsedad que hemos tenido, ¿no? Y el inca andaba, pues, sin litera. No pisaba así por así. Nada menos que el suelo. Luego, ¿quién está? La colla, que también, ¿no? ¿Y quién era la colla? Era la esposa oficial del inca, pues. ¿Correcto? Entonces, era la esposa oficial, sí. Que tenía otras esposas, sí. Estaban las concubinas. ¿Y quiénes eran las concubinas? Eran las esposas secundarias. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien. ¿De lo que va a presidir? El auki. ¿Quién es el auki? Es el príncipe. Príncipe heredero. Que el inca lo escoge, lo selecciona, para que sea nada menos que su sucesor. ¿Correcto? ¿Ah? Luego estaba nada menos que la ñusta. ¿Y quién era la princesa? La hija del inca. ¿No? La princesa soltera. ¿No? Luego tenemos la paya. ¿Y quién era la paya? También era la princesa. Pero era la princesa casada. Escucha bien. Mira, acá voy a poner esto. A todos los hijos del inca, ya sea auki, ni usta, paya. Si les llamaba piwi, churis. Pi, hui, churis. ¿Y quiénes eran los piwi, churis? Eran los hijos del inca. Y entre estos piwi, churis, luego saldría el auki, la ñusta, la paya. ¿Sencillo? ¿No es? Bien. Pasamos a la siguiente clase privilegiada. Dos. La nobleza. ¿Correcto? Bien. La nobleza, chicos, era nada menos que fue, fue la élite del Tahuantinsul. ¿Fue la élite del Tahuantinsul? ¿No? Pero, ocupan los cargos más importantes. ¿Ve? Dentro de esa nobleza, miren acá está, ¿ve? ¿Quién está? Ah, nobleza de sangre, nobleza de veneriza y la nobleza de recompensa. Dos punto uno. ¿Quién se encuentra primero? La nobleza de sangre. Oye, y como su propio nombre dice, la nobleza de sangre, chicos, son los parientes. Son los parientes del inca. Los que tienen parentesco. Hermanos, primos, tíos. Tíos. ¿Correcto? Nada menos que la nobleza de sangre. ¿Ah? Y estas orejas, ponemos acá, eran llamados los orejones. Para diferenciarse del resto, se ponían pues un objeto en la oreja que permitía visualizar que tenían una oreja grande, ¿no? Para diferenciarse del pueblo. Y eran los más odiados en el Tahuantinsuyo. Como ocupaban los cargos más importantes, eran nada menos que los más odiados. Entre estos, tenemos nada menos que el Apu Kispay. Que es el general en el Tahuantinsuyo. Y tenía que ser nada menos que alguien de la familia. También se encuentra el Wiyak. Humo. Que es el sacerdote. Y que tenía que ser la familia del Inca. Listo. Luego tenemos a la nobleza. Addeneriza. Addeneriza. O Provincial. ¿Correcto? ¿Quién se encuentra acá, chicos? Se encuentra el Curacabasayo. El Inca tenía dos formas como someter en el Tahuantinsuyo. O de manera violenta o de manera pacífica. Cuando era de manera violenta, acababa con su enemigo. Pero cuando era de manera pacífica, es decir, que su enemigo se había inclinado a él y ahora le juraba lealtear. Se había rendido. Entonces, ¿qué es el Curacabasayo? Es nada menos que el jefe de otra nación. que le jura lealtad. ¿A quién? Al Inca. Ahora voy a estar bajo tu servicio, bajo tu mandato. Se llama Advenerizo. Sumiso. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien. Tenemos acá 2.3. La nobleza de recompensa. Como su propio, dicen, hay que recompensar al que sobresale. Mira acá el grafiquito. Solamente él podía aspirar a ser nobleza de la recompensa. ¿Correcto? ¿Ya? Es decir, quienes conformaban la nobleza de recompensa, ¿no? Por aquellos... Conformado por aquellos... Que sobresalen... Que sobresalen... ¿En qué? De sus funciones. Que sobresalen en sus talentos. ¿No? Y... Hacen... Cosas... En favor... Del Inca... Del Inca... ¿No? Y como hacían cosas en favor del Inca... El Inca les recompensaba. El Inca les premiaba... Por ello. ¿Y saben quién se encontraba acá? El Ampi... El Ampi... 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 Amayoc. Oye... ¿Y quién es el Ampi... Ampi... Amayoc? Es el médico en el mundo andino. Y cualquiera no podía ser médico. Tenía que tener habilidades, talento, conocimiento. Y como sobresalía... El Inca... Lo recompensaba. Lo premiaba. ¿Te das cuenta? Acá también se encuentra... El Kipu... Kamayoc. ¿Quién es él? El contador. El que sabe... Interpretar... Los Kipus. ¿No? ¿Te das cuenta? Ah, pues la nobleza recompensa. ¿Sí, no? Sencillo. Pasamos acá. Ahora pasamos nada menos que... Al pueblo. Pondamos acá. Tres. El pueblo. El pueblo. La clase mayoritaria en el Tahuantinsuyo. La clase mayoritaria. ¿Correcto? Muy bien. Y acá tenemos... Al que podía ascender... Nada menos que... A la nobleza recompensa. ¿Cómo se llama? El Hatunruna. Mírenme. Por esto de acá. ¿Ven? Vamos a hablar de Hatunruna. Del Mitimaes. De los Llanas. De los Piñes. Y Mitaguarmes. Y ahí está. Vamos a hablar de ellos. Ya. Hatunruna. ¿Qué es el Hatunruna? Es el... El hombre común y corriente del Tahuantinsuyo. Es el habitante... Común y corriente del Tahuantinsuyo. ¿Correcto? Es decir. El Hatunruna podía ser un soldado. El Hatunruna podía ser nada menos que un mensajeo. El Chasqui. Puede ser nada menos que un campesino. Un agricultor. Puede ser un artesano. Cero. El color común y corriente en ese entonces. ¿Verdad? La gran masa de hombres y mujeres dedicados a las actividades agrícolas. ¿Correcto? Muy bien. Leo, ¿quién está? Los Mití. Maes. Miren, a Mitimaes. O yo te puedo poner el examen O. Así también, a Mitma. Mitmacunas. Ya. Los Mitmacunas. ¿Y quiénes son los Mitmacunas? ¿No? Son los... Así los califican los. Ayus Móviles. Ayus Móviles. Se encargan de colonizar otras tierras. ¿Por qué los llamaban Ayus Móviles? Porque los iban trasladando del lugar en lugar. ¿Correcto? ¿Y por qué el Inca los trasladaba del lugar en lugar? Para que puedan colonizar las tierras y difundir la cultura Inca. Cuando muchas naciones fueron sometidas por los Incas, por los Huancas, los Chachapoyas, los Moche, por ejemplo. Ellos se encargaban, cuando ellos fueron derrotados, iban los Mitmacunas a esos lugares y les difundían su religión y el idioma. Quítate el idioma, sus costumbres, que aguanten suyo. ¿Te olvides, ah? 3.3. ¿Quién viene? Los Piña o los Llanas. Primero los Llanas. Los Llanas. Llanas. O también Llanacunas. Los Llanacunas. Oye, ¿y quiénes eran los Llanas o los Llanacunas? Eran las personas, ¿no? Dedicados al servicio. Dedicados al servicio de la nobleza. Era la servidumbre. Eran los que hacían las labores domésticas. Hacen las labores domésticas. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Esos son nada menos que los Llanas. Y su cargo es hereditario. Si sus hijos también tenían que ser Llanas. Y perpetuo para toda la vida. Ahora sí, los Piñas o Cines de Piñas o también así, Pinacunas. ¿Ya? ¿Quiénes eran los Pinacunas? Eran los que tienen la condición de esclavo, ¿no? Tienen la condición de esclavo. Es decir, son los prisioneros de guerra. ¿Cuántos huancas, taramas, sausas, chachapoyas, chimús? Se encontraron en esa condición de Pinacunas. Están prisioneros de guerra. Y eran orientados a hacer las labores más duras. ¿Cómo lo llevan a ceja de celda para poder extraer la hoja de coca? Cosechar, sembrar, ¿no? La hoja de coca. Luego, chicos, están, miren, a las Mitaguarmis. O Pampaguarmis. ¿Y quiénes son las Mitaguarmis o las Pampaguarmis? Son, pues, las mujeres que se encargan de hacer la labor nada menos que de satisfacer nada menos que a los soldados. Es decir, eran nada menos que las esclavas sexuales. Que eran llevadas a los cuarteles para satisfacer nada menos que a los soldados. Chicos, el conjunto de Jatunrunas o lo más importante era formar un ayo. Todos que tenían que tener un ayo. No tenías un ayo, eras concedador, un pobre, alguien fuera de ello, ¿no? ¿Qué es el ayo? Es una gran familia, ¿no? Unidas por muchos lazos. ¿Qué rige en el ayo? La reciprocidad, el trabajo mutuo, el recíproco. ¿Qué fue el ayo? La base de la Ocedinca. ¿Cómo fue la familia? La familia, conformado por un grupo de personas unidas por un sinfín de vínculos. ¿No? Vínculos de sangre, parientes. Vínculos de tótem, tienen un antepasado en común, una moma en común. Vínculos de origen, descienden de tal pacarina, de tal lugar. Territorio, todos trabajan en la misma tierra. Económico, trabajan para un fin común. Lengua, comparten su idioma. Religión, adoraban al dios principal. Ese es el ayo, la gran familia compuesta nada menos que, por varios lazos. Bien, ahora vamos acá, la parte practiquita. Ahora vamos a ver acá cómo están sus preguntitas. A ver, ¿qué tal, qué nivel tienen? Uno, ¿a quiénes podemos considerar como la nobleza provinciana o advenediza? Los curacas, los curacas vasallos, ¿no? Que le juran la tat o el inca. Pregunta dos, ¿las panacas reales tanto del inca, en el poder como los que habían fallecido, pertenecen a, ¿qué? La nobleza de sangre. De sangre, paréntesis del inca. Tres. ¿Cuál es la definición exacta de un yana? Ah, la base de las labores de servicio, ¿no? Servientes, servientes al servicio del inca. Redunda, ¿no? A la servidumbre del inca, ¿no? ¿Cuál fue la base de la sociedad en tiempos del inca a nivel grupal? Ah, ¿qué hemos hablado de las grandes familias? Los AIs. Pues así ven. ¿Qué característica no pertenece a las? Ah, no le pertenece. Si pertenece, ¿no? ¿Qué más? Es privilegiada, ¿no? Es de sangre, es de recompensa, movilidad social, no. No tiene que ver nada acá. Conjunto de miembros de una familia del inca. Constituía una panaca, su propia panaca. Cada inca hacía su propia panaca, ¿no? Que era el Pinahuasí, Aguasí es casa. A ver, vaya. Era el Pinahuasí, era la escuela para los hombres nobles, para los hijos del inca y sus familiares. Los fueron conocer los habitantes del pueblo dentro de la estructura social del Tahuantinsuyo. Del pueblo, el caturro, el habitante común y corriente. Continuamos. El ayo es la unidad de la, el celular de la familia en Caica. Y estaban unidos por una serie de lazos. Corresponde a un vínculo de, a creencia de origen, a creencia de origen. Nada menos que, ahí viene acá, creencia de origen común. La pacarina, pues. Entonces, es la pacarina. No hay, ¿no? Bueno, o sea, totémico, ¿no? Origen. ¿Cómo se llamó a la asamblea comunal donde proponían la solución de problemas? Ahí se llama camachico, ¿no? Donde podían enjecer algo, si queríamos llamar a la democracia. Muy bien, chicos. Nos vemos el día de nuestra asesoría. Chao, chao. Nos vemos.